Bill Watterson, el gran Bill Watterson. Es un misterio enorme lo que rodea a este hombre, porque bueno, yo lo llamo misterio, pero en realidad es un tipo del que si en algún momento queremos hablar de lo que es la integridad en el arte, la integridad artística para mí este es el mayor ejemplo que hay es un tipo que triunfó como nadie con una serie de cómic que fue Calvin y Hobbes, y en lugar de comercializar la serie con 38 años el tipo coge, se retira y hoy en día nadie sabe ni dónde vive, ni dónde se sabe que vive en un pueblo perdido de Estados Unidos y que se dedica a pintar paisajes con su padre, eso es lo único que se sabe. Esta es la única foto que puedes encontrar de él hay un par más así, pero de la época más o menos un tipo muy peculiar y muy honesto con su trabajo él no podía tolerar que con sus personajes se hicieran tazas, camisetas y estamos hablando de que bueno, en fin de muchos millones de dólares que renunció nacido en Washington en Estados Unidos a finales de los años 50 su serie mítica aunque anteriormente había hecho cosas en prensa retratos de políticas y cositas así y alguna serie también hizo que con tampoco demasiado éxito en realidad Calvin era una especie de personaje que él hizo secundario en una serie anterior que era más juvenil y le gustó mucho ese personaje el de Calvin y el tigre y entonces lo sacó y les hizo su propia serie que era Calvin y Hobbes una cosa muy curiosa el tigre Hobbes está inspirado en un en un filósofo Hobbes que es un filósofo que hacía filosofía de política moderna y este tipo de cosas es muy conocido es curioso porque además el tigre representa un poco la parte reflexiva como un poco de crítica social y Calvin es un poco pues el entusiasmo la alegría ¿sabes? bueno iremos viendo vamos a hacer una cosa un poco diferente a lo que hemos hecho anteriormente con otros dibujantes peculiares que es vamos a leer algunas tiras y a reírnos con Calvin y Hobbes ¿vale? vale está ahí Calvin y dice patada en el culo un dólar llega Hobbes y dice ¿cómo va el negocio? horrible cuesta de creer no lo entiendo todos los que conozco necesitan lo que vendo o sea todos necesitan una buena patada Bill Watterson era un tipo muy crítico era una persona con unas ideas muy arraigadas y lo ves en sus cómics muy en contra del consumismo del estilo de vida americano y claro para él hubiera sido muy incoherente después de tirarse 20 años criticando todo eso acabar un poco comercializando su trabajo de esa manera haciendo merchandising tenemos que pensar que Watterson era gran admirador por ejemplo de Sultz el creador de Snoopy y realmente Sultz se hizo millonario o multimillonario solo con el merchandising de Snoopy ¿quién no ha visto alguna vez una taza un peluche o una zapatilla de Snoopy? cuentan que de niño Watterson escribió una carta a Sultz enseñándole sus dibujos y el propio Sultz le animó a que continuara y tal realmente sentía una admiración pero la realidad es que Charles Sultz se forró con el merchandising de Snoopy es un dibujante también muy interesante que a lo mejor algún día quién sabe lo tratamos lo que pasa es que no le veo yo un dibujante muy peculiar porque realmente es bastante mainstream bueno Watterson en el fondo también lo podía haber sido pero bueno es un dibujante que tiene también sus datos curiosos que a lo mejor algún día lo podemos comentar pero bueno a lo que voy hay que tener una integridad artística muy fuerte para que te estén ofreciendo maletines y millones y millones de dólares y decir que no vendes tu trabajo que tu trabajo se va a mantener solo en el formato cómic nunca verás a día de hoy un peluche de Calvin y Hobbes una animación de Calvin y Hobbes nada Watterson pensaba que el cómic necesitaba reivindicarse que el formato del cómic no le debe nada a ningún otro formato y que por eso quien quiera acercarse a su obra tiene que leer un cómic y eso amigo hay que tener ya te digo una integridad y además dejar la serie dejar la serie cuando está en lo más alto y decir ya no voy a dibujar más porque creo que puedo bajar la calidad artística de la serie es muy especial este tipo Calvin dice a su madre mamá me das dinero para comprarme un disco de heavy metal que impulse a adorar al diablo y a suicidarse Calvin el hecho de que esos grupos de rock no se hayan suicidado en un ritual demuestra que lo hacen por dinero como todos solo buscan el efectismo si quieres provocar al menos ser sincero así que no se puede confiar en el nihilismo comercial me temo que no la infancia es tan decepcionante quien piense cuando ve Calvin y Joves que solo se va a encontrar dibujos bonitos está equivocado vamos totalmente muy divertido muy está muy conectado con lo que estamos hablando ahora respecto al por qué de alguna manera ha rechazado comercializar su obra y tal pero es que Ray piénsalo tú no te puedes imaginar a lo mucho que habrá renunciado este hombre de dinero es que hay que verse en la situación pero ya digo el tipo con 38 años joven mandó una carta a su editor y dijo esta es la última tira que voy a dibujar de Calvin y Joves se retiró del mapa y a día de hoy que será un señor de 60 años aproximadamente porque Calvin y Joves se publicó en los años 80 en el 85 más o menos se dejó de dibujar en el 95 ahí publicó su última tira y a día de hoy se sabe que vive en un pueblo de Estados Unidos pero ni se sabe dónde vive ni nada de él se ha retirado de los medios de todas partes todo un personaje este señor todo un personaje qué bueno pero bueno igualmente con las tiras igual también está corando supongo hombre espero que sí espero que sí además es justificadísimo quiero decir pero claro porque muchas veces uno cuando hace cómics tiene la sensación de que el cómic muchas veces se convierte en la muleta también supongo que le pasa a los escritores cuando adaptan un libro a una película o un cómic a una película y la película es lo que la gente consume masivamente el cómic el propio formato del cómic al final se le resta importancia pero es que Waterson pensaba tenía esa especie de conciencia de no 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 es que el cómic tiene que tener importancia por sí mismo entonces yo no voy a dejar que nadie utilice mis historias en cómic para adaptarlas a otros formatos quien quiera acercarse al mundo de Calvin y Hobbes que abran mis libros que se acerquen a mis cómics eso a mí vamos me emociona mucho es que estamos hablando de la tira cómica más leída del mundo junto con Snoopy no estamos hablando de un cómic residual no Calvin y Hobbes yo creo que se ha traducido prácticamente a casi cualquier idioma pero me imagino que él sintió que iban a pervertir el mensaje y en cierto modo eso sucede siempre es inevitable yo no sé lo que pensaría Tolkien al ver la adaptación al cine del señor de los anillos creo que la familia no estaba muy contenta creo recordar haberlo leído por ahí pero al final es inevitable que cuando tú coges una obra y la adaptas a otra cosa algo de la esencia se va a perder y Watterson se negaba a eso entonces uff hay que ser una persona muy especial para tenerle tanto amor a tu obra que renuncias a todo eso porque se mantenga su esencia bueno y amor a su obra y amor al cómic también ¿sabes? es Calvin hablando con Hobbes y le dice cuando crezca no pienso leer los periódicos pasaré de los problemas serios y tampoco iré a votar es mi forma de quejarme de que el gobierno no me representa después cuando todo se vaya al cuerno podré decir que el sistema no funcionaba y justificaré mi falta de participación y el Hobbes le dice un plan ingeniosamente autojustificante y dice es más divertido criticar las cosas que arreglarlas era duro Watterson era duro todo esto también le debía venir un poco de la época que colaboraba en prensa política haciendo retratos de políticos haciendo cosas así el tipo debía tener ahí bastante bagaje bastante bueno bastantes ideas las ideas bastante claras yo creo en general él tenía como dos formas de trabajar que eran estas tiras que eran más de diario que las hacía un poco para diarios y tal y luego era para semanarios que eran un poco más anchas eran como de media página las hacía a color y jugaba más con el dibujo porque ahora veremos que era un grandísimo dibujante además confluía todo perfectamente unos guiones formidables y un dibujo formidable de hecho al año de publicar Calvin y Hobbes ya comenzó a ser súper reconocido Calvin y Hobbes tuvo un éxito muy rápido muy inmediato dice ¿qué nota te han puesto? un 10 ¿de verdad? chica no me gustaría ser tú a mí un 5 ¿por qué rayos prefieres un 5 a un 10? y él le dice mi vida es mucho más tranquila a cuanto más bajas mantengo las expectativas de los demás este está bueno este está bueno era muy 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 irónico era un tipo vamos lo bonito de las historias de Calvin y Hobbes es que el autor siempre está jugando entre que de repente estás viendo el mundo de Calvin como él lo ve y de repente cuando llega un adulto el mundo se vuelve real y entonces el tigre cuando solo están él y Calvin el tigre cobra vida entonces está como no es que haya un efecto en el que se ve como cobra vida no no de repente tú ya entras en comunión con la historia y ya sabes que cuando Calvin y Hobbes están solos el tigre está vivo y habla con él además tiene como ese carácter siempre el tigre como muy reflexivo como es un poco el que le para los pies a veces el que bueno el que es más está como más sí como la parte un poco madura dentro de lo que cabe aunque siempre es cómplice de sus juegos y de sus historias es una relación muy peculiar vale aquí dice ojalá mi camiseta tuviera el logo de un producto una buena camiseta convierte a su portador en parte de un colectivo le dice al mundo estoy tan identificado con lo que compro que pago a la empresa por anunciar sus productos y lo admites oh claro apoyar sus productos es el estilo americano de expresar la individualidad toma ya pero vas viendo un poquito cuál es la filosofía de Watterson arrepentidos pecadores el fin se acerca llega la primavera y el Calvin dice son muñecos de nieve que profetizan el apocalipsis y dice joder realmente le quitas a cualquiera las ganas de plantar narcisos que bueno es muy divertido es muy divertido y aquí tenemos un ejemplo de una tira de Watterson pero ya para semanarios donde además le gustaba mucho jugar con las viñetas con los tamaños con la composición era algo que además solo le permitían a él porque en aquel tiempo normalmente todo estaba como muy medido eso creo que alguna vez lo hablamos en algún vídeo que a veces en las editoriales o en las agencias o en los periódicos a los autores a los dibujantes les exigían un poco cómo debían ir las viñetas ¿sabes? en plan esta es la medida y eso eso al final también influye en la historia porque el tamaño de las viñetas y el cómo las colocas y cómo las situas puede estropear el ritmo de la historia pero a Watterson le dejaban hacer un poco lo que quería porque era tan bueno y tan genio que daban un poco igual esto no hace falta que lo leas porque es ya un poco largo que la gente se tome la molestia de buscar un poco el trabajo de este tipo pero bueno para que veamos un poco la diferencia y aquí él ya se regalaba un poquito más con el dibujo un dibujo por cierto precioso un dibujo con esa plumilla de siempre pero con con una destreza en el dibujo hay momentos en los que parece muy cartoon pero si ves esa roca y ese tal tiene ahí como unas lecturas muy realistas y muy bien realizadas el dibujo es realmente muy portentoso llama mucho la atención el dibujo en Calvin y Hobbes en Snoopy era más esquemático Garfield por ejemplo Jim Davis era también bastante virtuoso con el tema del dibujo Schultz sin embargo era como más esquemático pero Waterson se salía directamente con el dibujo era un genio fíjate las poses la expresión mira como mira Hobbes a Calvin muy bien realizado vale esto es muy curioso esto es muy curioso me lo encontré de casualidad no lo he visto es un documental que hablan varios dibujantes así conocidos de la industria donde tratan todo el tema de este caso de Waterson de como el tipo con 38 años decide jubilarse porque bueno porque considera que la serie ya está acabada y no quiere comercializar con ella ni quiere que le sigan y desaparece del mapa pasa de reconocimientos pasa de todo y ya digo no he visto este documental aunque lo buscaré pero bueno para que veas que realmente esta historia genera muchas muchas opiniones y muchas en fin muchas que será de este hombre pero a mí me parece un misterio muy interesante ya digo que lo último que he leído que se sabe de él es eso que vive ahí en un pueblo perdido y se dedica a eso a pintar él se despidió en una carta a su editor diciendo que lo que quería explorar otros proyectos y hacer otras cosas no se sabe que haya hecho ningún proyecto más se ha dedicado a pintar por lo que se sabe y a pintar esos paisajes ahí con su padre tranquilamente y a vivir la vida pasando de todo que bien es que es refrescante fíjate que maravilla de dibujos es que a veces y estarás de acuerdo conmigo es refrescante encontrarte a alguien que no está tan tan gente que no tiene ese interés tan brutal por el dinero por el enriquecerse a costa de su obra es reconfortante entre tú y yo es reconfortante encontrarse eso de vez en cuando esa integridad hombre también es cierto que él tal vez partió de una situación relativamente bueno relativamente no cómoda porque la serie lo triunfó muchísimo es que yo estoy seguro que cada mes le debe caer un buen dineral bueno yo por ejemplo estas tiras de Calvin y Hobbes en algún periódico por ejemplo aquí en España de estas así como más alternativas y tal yo he visto tiras pero bien merecido está se tiró 20 años dibujándolas sabes pero es que eso no es el tema el tema es que tú sabes que la avaricia nunca tiene un límite entonces sí seguramente se lleve algo por evidentemente como es justo pero imagínate lo que se llevaría si hubiera comercializado ha hecho merchandising ha hecho animaciones sería ingente las cantidades yo recuerdo hace muchos años cuando me enteré de este misterio por así llamarlo escuché de todo o sea escuché desde que Steven Spielberg fue a buscarlo y a ofrecerle claro es que amigo estamos hablando de una serie es que tú solo imagínate los peluches de Hobbes ¿quién no querría comprarse un peluche de este tigre? claro imagínate pero bueno oye y esta fue la última tira que se publicó de Calvin y Hobbes en el año 95 si no ando mal a ver esta la voy a leer va wow anoche nevó un montón ¿no es maravilloso? todo lo que era familiar ha desaparecido el mundo parece nuevo año nuevo vida nueva es como tener una enorme hoja de papel en blanco para dibujar un día lleno de posibilidades es un mundo mágico Hobbes viejo amigo exploremoslo y aquí desapareció desapareció del mapa qué manera de cerrar un ciclo y una etapa de a mí me me produce mucha emoción yo con esto te digo que a veces me acerco al trabajo de Watterson tengo libros suyos evidentemente porque me encanta pero es que me encanta de tanto lo que es su lo que hemos leído antes sus guiones pero es que el dibujo me encanta o sea además es la cosa pero cuando sabes estas cosas te conecta de una manera muy especial dices es que el mundo lo mejor sería un lugar mejor con más gente así como Watterson con esta visión de las cosas bueno esta honestidad ¿no? muy bueno ¿qué te ha parecido? me encanta tenía el calificativo de misterio lo merecido ¿no? sí sí que está merecido me ha parecido o sea conocía sus tiras pero no conocía toda la historia que hay detrás y tal qué bueno qué bueno esta sección está genial hay mucha gente que lo ha escrito por ahí también que les gusta mucho esta sección yo hombre a ver yo me alegro de lo que me dices pero me alegraría más saber que la gente se acerca a estos autores que tocamos a mí lo que me da alegría es cuando alguien me dice oye Mark gracias a lo que has comentado de esto tal me compré el libro de no sé qué eso es lo que a mí me da alegría eso es lo que no lo digo como una especie de para colgarme medallas pero es verdad me da alegría eso el fin por el que hago esto porque yo podría tú lo sabes Ray ponerme aquí contigo a hacer vídeos y hablar porque ya tenemos muchos años de experiencia y hablar de temas así pero a mí realmente me mueve una ansia de difundir y rescatar el trabajo de esta gente y reivindicarlo de nuevo para que la gente lo redescubra porque tenemos mucha gente jovencita que bueno pues esto ya les pilla lejanos en algún caso y de verdad que aquí hay mucho que aprender y mucho que descubrir entonces a mí alegría me da el que me diga la gente jo Omar pues mira gracias a un autor que no conocía y me dijiste ahora le estoy leyendo y bueno me ha cambiado la manera de tal y de ver esto y de resolver estos trabajos eso es lo que más alegría me puede dar a mí